Pues le agradezco muchísimo el hecho y sé que el compromiso aparte de esto que nos están entregando va a ser muchísimo mayor y vas a ver, creo que vienen cosas muy buenas. ¿Cómo viene tu preparación? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo inicia el ciclo ya ahora rumbo a París? Pues ya estamos iniciando con no paramos, nomás tomamos unos días de descanso para adaptarnos y estamos otra vez con el entrenamiento. El revivir estos momentos, la medalla, todas estas cuestiones, ¿cómo fue para ti? Se te enchina la piel, es algo emocionante y pues ya concentrarnos otra vez en esa misma emoción que vivimos para vivir más.